Bien, continúan los actos conmemorativos por los 207 años de nuestra independencia. Vamos a la Asamblea Nacional Constituyente porque allí inicia la sesión solemne para conmemorar esta fecha. Si pueden, le hacen daño a los monolitos, a la estructura. Mentira. Era que los tanques no rodaban. No rodaban, esa es la verdad. Esa es la verdad. Los tanques ninguno servía. Por ejemplo, el día de... ¿Recuerdan aquel episodio de Alcaldas? Ah, de Alcaldas, claro. A mí me mandaron, yo estaba haciendo curso de comunicaciones y me mandaron a Maracay, a un grupo de artillería que está ahí. Es el Salón, ¿verdad? Grupo de artillería Salón. Y nosotros nos fuimos para el Zulia y pasamos por Carora. En Carora estaban unas unidades. El Bermúdez creo que estaba en Carora y era de blindados. Los montaron en unas gandolas y los llevaron para allá, para el Zulia, pero no iban a funcionar como blindados. Iban a funcionar como artillería porque no rodaban. No. Es la verdad. Es la verdad. Eso es ahora en Revolución que el Comandante Chávez procuró hacer de nuestra Fuerza Armada una verdadera Fuerza Armada para la defensa de nuestra patria. Para la defensa de nuestra patria. Ya estamos al aire. Bueno, buenos días a toda Venezuela. Desde esta honorable Asamblea Nacional Constituyente, le damos el saludo patriótico, libertario, a toda Venezuela, mujeres y hombres, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, a los estudiantes, a esa mujer que todos los días se para en su casa a atender a sus hijos y después se va a trabajar a la calle y regresa a mediodía a darle comida a veces que los muchachos llegaran del colegio, a ese soldado que está en el último rincón de Venezuela, le enviamos nuestro saludo en el Día de la Patria. Y decimos con Eulalia Burós, ¡Viva la Patria! ¡Que viva nuestra hermosa Patria venezolana! Aquí estamos en la sesión solemne del 5 de julio. Y aprovechamos desde este lugar para decirle a todos los venezolanos que no perdamos la oportunidad de amar este suelo. Amar este suelo implica defender este suelo, implica entregar hasta la vida por la tierra que nos da cobijo, por la tierra que nos ha criado. que ha tenido la gentileza de prestarnos sus espacios para nosotros hacer vida. Nosotros pasaremos a la historia, pero la patria de Venezuela seguirá, hoy, mañana y siempre. Lo que hicieron nuestros patriotas hace más de 200 años, sin armas sofisticadas, sin comunicaciones, casi que solo, nosotros estamos obligados a hacerlo con más razón. Hoy que el mundo está siendo asediado por el imperialismo, ahora de una manera mucho más descarada, donde encuentra aliados, socios, en cualquier lugar por la presión a la cual son ejercidos, a la cual se le ejercen a esos países, pero sobre todo a sus presidentes. A sus presidentes. Nosotros debemos sentirnos orgullosos que hoy es la esperanza de los pueblos libres del mundo. Lo que ocurre en Venezuela tendrá efecto sobre Latinoamérica y sobre el resto del mundo. Por eso estamos obligados a resistir y a vencer. Y estamos obligados a vencer como siempre lo hemos hecho. Ciudadano Presidente, por favor, síguese a informar, secretarios, y síguese a informar si hay quórum. Sí hay quórum, Ciudadano Presidente. Ciudadano Secretario, sirve a informar el objeto de esta sesión. Único. Sesión solemne con motivo de celebrarse el ducentésimo séptimo aniversario de la firma del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, fecha en la cual reiteramos el compromiso con el legado de nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez, y del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Jefe de Gobierno, Presidente Nicolás Maduro Moros. Es todo, Presidente. Sírvase, ciudadano secretario, por favor, sírvase a la lectura al orden del día de la sesión. Orden del día de la sesión solemne del día jueves 5 de julio de 2018. Discurso de orden a cargo del constituyente, el profesor Earle Herrera. Es todo, Presidente. Les pido a todos, por favor, vamos a ponernos de pie para escuchar nuestro himno nacional. ¡Vamos! 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 Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley despegando a Dios Gritemos con brío Gritemos con brío Muera la opresión Muera la opresión Compadre las fieles La fuerza es la unión Y desde el Empirio El Supremo Autor Un sur y bien aliento Al pueblo infundió Y desde el Empirio El Supremo Autor Un sublime aliento Al pueblo infundió Un sublime aliento Al pueblo infundió Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley despegando a Dios La ley despegando a Dios Unida con lazo Unida con lazo Que el cielo formó Que el cielo formó La herida toda existe en acción Y si el descontismo levanta la voz Seguid el ejemplo que caracas dio Y si el descontismo levanta la voz Seguid el ejemplo que caracas dio ¡Arriba! ¡Arriba! Por el bravo pueblo que yugo lanzó La ley despegando a Dios ¡Arriba! 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 ¡Arriba la revolución bolivariana! ¡Arriba! ¡Arriba! Se escucha bonito y se ignora la voz de nuestro comandante. Earle José Herrera Silva, doctor en ciencias de la información, mención cum laude, periodista y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y de 2017. Diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela en representación del Estado de Anzuategui en el periodo 2006-2010, 2011-2015. Y también volvió a ser del 2015 de la Asamblea Burguesa, de la cual él no es parte, ya. Representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, diputado miembro de la Delegación Venezolana en el Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlamento del Mercosur, entre los años 2014 y 2015. Conductor del programa Kiosco Verás, transmitido por Venezolana de Televisión. Escribe diariamente la crónica titulada El Kiosco de Arles, para el periódico, para el diario Ciudad Caracas y Correo del Orinoco. Tres veces, Premio Nacional de Periodismo. Premio único, Simón Bolívar de Periodismo, 2018. Premio Municipal de Poesía y de Narrativa del Distrito Federal, 1977. Premio del Consejo Nacional de la Cultura, 1989 en narrativa. Premio de Investigación, de Trabajo de Ascenso y de Libro de Texto de la Universidad Central de Venezuela. Premio de Cuentos de la Universidad de los Andes, 1973. Máxima condecoración internacional de la Unión de Periodistas de Cuba, distinción Félix El Musa. Ha publicado, entre otras obras, Penúltima Tarde en el año 78, Los Caminos Borrados en el 79, el reportaje y el ensayo en el 80, La Magia de la Crónica, entre el año 87 y 91, Por qué se ha reducido el territorio venezolano en el año 90, El Humor Constituido en el año 1999, El que se robó el periodismo que lo devuelva en el 2005, Desmorir de Amor en el 2009, Penúltima Tarde y Otras Tardes, 2010, Ficción y Realidad en el Caracazo, 2011, El Periodismo Según Clark Kent, 2012, Al Sur Cantó al Sur, 2013, El Disposicionero en el Kiosco Verás, 2013, Cien veces Chávez en Cien Minicrónicas, 2014, Cronicar No Es Pecado, 2015, E Historias Mínimas de la Carta Magna, 2016, por ahora. Nuestro orador de orden, camarada, patriota, ejemplar, Earle, José Herrera Silva. Lo invito, por favor, si están amables, Que nos acompañe la tribuna de oradores, Y le hable a nuestro país, querido camarada. Gracias. 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 Ok. Presidentes, pueblo de Venezuela, compatriota Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, compatriota Vicepresidente, Elvis Amoroso, y finalmente, pero de primera, compatriota Constituyente, Tania Díaz. Antes de entrar en lo que caracteriza esta sesión por su solemnidad, antes de meterme allí, voy a contarles lo embarazoso que es para mí, ciertamente, lo que se conoce como discurso de orden. En una oportunidad, me tocó moderar un acto en el Panteón Nacional, a las 7 de la mañana, un primero de enero. Bueno, si usted va a estar en el Panteón Nacional un primero de enero, a esa hora, significa que usted el 31 no duerme ni esté en su casa, ni come hallaca ni come nada. Fue con motivo de los 50 años de la Revolución Cubana, y como invitado especial estaba el comandante histórico, Ramiro Valdés. Y el acto se efectuaba porque el entonces presidente, el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, decidió que la bandera de Cuba debía estar en el Panteón Nacional, como otra patria bolivariana, y con la solemnidad del caso, pues yo estaba allí moderando muy serio aquel acto, y cuando presenté al presidente Chávez se me acercó, y me dijo en el oído, déjala prosopopeya. Aquella esa palabra yo no sé a dónde la sacó, pero ya yo no sabía si ponerme cómico o prosopopeyico. El hombre me descontroló todo en el altar de la patria. De manera que yo aquí voy a tratar, pues, de dejar la prosopopeya, por orden del comandante eterno. Honor para mí, muchas gracias por esta distinción, muchas gracias a las palabras de nuestro presidente, Diosdado Cabello. Honor para mí, porque por esta fecha y en este recinto han pasado tan ilustres oradores para conmemorar el día de nuestra independencia. Los últimos que recuerdo fue el propio presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y también estuvo aquí como orador de orden, un 5 de julio, nuestro actual presidente, Nicolás Maduro Moros. Eso no quiere decir que todo el que pase por aquí como orador va a ser presidente de la República ni de la Asamblea Constituyente, lamentablemente para mí. Aquí tengo un libro que no forma parte de mi discurso, sino que me lo acaban de regalar, pero me permite iniciar mi discurso porque me lo regaló Noelia Bocaterra, y se titula Hugo Chávez y los Pueblos Indígenas. Y los Pueblos Indígenas nacieron a la República con aquel acto del 5 de julio de 1811. Los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes. Compatriotas, pueblo de Venezuela, Algo más cercano a nosotros que la Providencia, ha querido que la víspera del 5 de julio de este 2018, en la conmemoración de los 207 años de la declaración de nuestra independencia, se revelara el plan de la primera potencia militar del planeta de invadir la República Bolivariana de Venezuela, esta tierra de gracia, patria de Bolívar y Chávez. Medios y redes privados del país y el mundo lo han publicado como una miscelánea de fin de semana. Una noticia de relleno, un fiambre o relleno periodístico, para decirlo en el algorre polteril de alguna sala de redacción ante la hora de cierre. En la revelación no hay nada de coincidencia, ni mucho menos de providencial. Tampoco es un ejercicio de objetividad informativa, aunque se quiera pasar por tal. Esa información, la de invadir nuestra patria, la conocieron y la tenían las grandes agencias transnacionales de noticia en su momento, y la ocultaron y omitieron. La más cínica, algo difícil de determinar entre los monopolios mediáticos, la banalizaron. En su momento, el presidente Nicolás Maduro hizo la denuncia de los planes de invasión, contra la patria. La Casa Blanca lo negó, la Unión Europea habló de cortina de humo, la oposición interna volvió a sacar el manoseado argumento de que la dictadura lo que quiere es perpetuarse en el poder, aunque todos estaban al tanto de lo que se estaba tramando, muchos por estar directamente involucrados en la conjura. Si hoy los medios publican lo que ayer ocultaron, es porque los planes fracasaron, lo que no significa que hayan renunciado a ellos. Los imperios jamás renuncian a una invasión, porque perpetrarlas es su naturaleza, y está en su naturaleza. El 5 de julio, glorioso día de nuestra independencia, ha sido estudiado por los historiadores, narrado por los novelistas, y cantado por los poetas, antes y después de Venezuela Heroica, la celebrada obra de Eduardo Blanco, calificada de demasiado novelesca por los historiadores, y de demasiado historicistas por los novelistas. Pero exaltada entre otros por un señor llamado José Martí, hombre de armas y letras, que más allá o más acá del campo de batalla, en el terreno literario, es reconocido como uno de los poetas más finos del continente, y uno de los padres del modernismo en América. La vieja pugna entre las armas y las letras, ya don Miguel de Cervantes la dirimió en las páginas de Celsa del Quijote. Nosotros, reporteros del tiempo y corresponsales del pueblo, sin duda por cego profesional, rememoramos los hechos históricos en función y en relación dialéctica con los acontecimientos actuales. Con Jim Paul Sartre decimos que escribimos para nuestros contemporáneos. Hace pocos días, cuando conmemorábamos los 200 años de la creación por el libertador Simón Bolívar del Correo del Orinoco, un 27 de junio de 1818, citábamos la frase de su primer editorial que asienta, somos libres, escribimos desde un país libre y no nos proponemos engañar al público. Esa oración retumba en nuestra conciencia cuando ayer leíamos la información sobre los planes imperialistas de invadir Venezuela. Leemos mujeres y hombres del siglo XXI, el acta de la independencia y la realidad que expresan aquellas palabras pareciera que la estuviéramos reviviendo multiplicada por un imperio con poderío nuclear. Cito, se nos declara, cito, a los redactores de nuestra acta, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre todas las naciones del mundo implorando su auxilio para deprimirnos. hoy, en 2018, pueden llamar escrache, guarimba o plantones las hostilidades. Al bloqueo que se denuncia en el acta de independencia, el imperio estadounidense y el subimperio europeo lo denominan sanciones. A la desacreditación ante las naciones del mundo ayer, hoy lo bautizan aislamiento. el mismo que intentan pero no logran ni en la subordinada organización de estados americanos ni en las naciones unidas. Seguidamente, los diputados constituyentes de 1811 denuncian, cito, sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo y sin otros jueces que nuestros enemigos se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos. La comunicación de aquellos días iniciales de nuestra independencia es la que aplican las grandes corporaciones mediáticas contra la República Bolivariana de Venezuela hoy. Incomunicación que alimenta con la más colosal campaña de desinformación que contra país alguno se haya acometido desde finales del siglo XX y los años que corren del siglo XXI. Somos hijos de los libertadores, de su gloria y también de sus penurias y agresiones. A la mentira y a la propaganda de guerra de la realista Gaceta de Caracas hoy la llaman Face News porque el imperio de hoy habla otra lengua. Prosigamos leyendo el acto solemne de independencia bajo el cristal de nuestra asediada actualidad. Cito para añadir desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad para que en sus cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos. Así fue ayer y hoy en la Organización de Estados Americanos que es una organización de Estados se invita a personajes que no forman parte ni son representantes del Estado a hablar contra su país Venezuela. incluso se nos llegó a designar una embajadora con derecho a voz. El presidente extranjero que lo hizo, el panameño Martinelli, hoy está tras las rejas por delitos de corrupción. La legítima reclamación que tiene nuestra nación por su territorio es equivo es enviada a la Corte Internacional de Justicia sin consultar nuestro gobierno. Y para completar lo que a veces parece un sainete se le da jurisdicción en el extranjero a una corte que declara la falta absoluta de la presidencia de la república y otros disparates aunque ya la asamblea en desacato que la designó había decretado abandono del cargo por parte de su titular y el jefe de todos el señor Almagro habló de una figura no existente en nuestra constitución pero sí en el pensamiento de quienes dieron el golpe llamado Carmonazo de vacío de poder. En otra oportunidad dijimos que el acta de independencia es letra viva pero lo es en la medida que mantengamos viva la llama que la alimenta el fuego sagrado del que nos habló el comandante invicto Hugo Chávez Fría en su estremecedora proclama del 8 de diciembre del 2012 lo es cuando el presidente Nicolás Maduro frente a la decisión imperial de dejar que sus planes de invasión se conozcan y difundan en el transcurso del acto de ascenso oficiales de oficiales a los grados generales y almirantes realizado en el Panteón Nacional ayer mismo al pedir a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana defender la patria del imperio estadounidense proclamó a Venezuela no la gobierna nadie solo los venezolanos el pueblo venezolano y es letra viva el texto y el espíritu de nuestra declaración de independencia cuando el presidente de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Anoche mismo desde su programa de televisión anunció que este jueves el poder originario abrirá una investigación acerca de los planes del presidente de los Estados Unidos Donald Trump Como ustedes ven este discurso no lo tengo desde el año pasado estoy citando hechos de ayer cuando leemos el acta de independencia de 1811 a través de la realidad de 2018 no hacemos un ejercicio periodístico ni historiográfico sencillamente buscamos en las mujeres y hombres que nos legaron la independencia de la patria y nos hicieron un país libre las luces y lecciones para enfrentar las agresiones imperiales que hoy nos utilizan y buscan retrotraernos a etapas superadas de la patria y de la historia si el imperio si el imperio tiene sus manuales de guerra y de golpes de estado sean estos duros o blandos nosotros tenemos una hermosa historia escrita con la sangre y el coraje de los libertadores cuyas primeras páginas fueron plasmadas el 5 de julio de 1811 allí abrevamos allí leemos y de allí aprendemos precisamente un 5 de julio pero de 2012 el presidente Hugo Chávez Fría estuvo aquí en este recinto donde hoy nos encontramos sigue por ahí era presidente de la asamblea nacional el entonces diputado Diosdado Cabello para seguir tejiendo esta historia de la que ustedes y nosotros todos nosotros a todos nosotros nos ha tocado en privilegio ser protagonistas el orador de orden de aquella sesión solemne fue el entonces casiller de la república Nicolás Maduro Moros después vino la campaña mirable y la titánica y titánica del comandante eterno y su épica victoria electoral el 7 de octubre de ese año lo demás es dolor y luchas luchas y alegrías ayer víspera del día de nuestra independencia una agencia noticiosa del imperio revela y detalla casi con regodeo como el presidente de los Estados Unidos el magnate Donald Trump planteó ante sus colaboradores la invasión de la república bolivariana de Venezuela la revelación se hace cuando se da el curioso y extraño caso en nuestra historia de que en este recinto se realizarán dos sesiones solemnes el mismo día sobre la misma fecha pero no dos sesiones iguales y con el mismo espíritu que nadie se equivoque desde la asamblea nacional en desacato se ha pedido la intervención extranjera en nuestro país y voceros suyos andan de gira por el mundo con ese ominoso ruego desde esta soberana asamblea nacional constituyente y esta es la insalvable diferencia histórica condenamos y rechazamos toda injerencia extranjera de nuestra patria sagrada ¡Aplausos! ...como orador de orden en esta sesión solemne que realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos escuchando sus declaraciones. Pueblo de Venezuela, esa es, repito, la insalvable diferencia histórica de ellos y nosotros. Somos hijos de Bolívar. Somos hijos e hijas de Chávez. Descendemos de la historia gloriosa que nació el 5 de julio de 1811. Y con el primer editorial del Correo de los Rinocos, decimos y gritamos al mundo, somos libres y escribimos desde un país libre. Muchas gracias. El discurso por parte del constituyente, el profesor Erle Herrera, ha hecho mención al acta de la independencia formada hace 207 años en nuestro país. Hacía mención e indicaba que este acta debe ser letra viva, pero mientras se defiende la soberanía y la independencia de nuestra patria, tal como lo destacaba el presidente y comandante Hugo Chávez Frías en aquel llamado que hizo entonces el 8 de diciembre. Además, también mencionó como el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues exhortaba el día de ayer a los militares a defender a nuestra patria e hizo énfasis en que Venezuela no la gobierna ningún imperio. También recordó que desde la Asamblea Nacional Constituyente, dirigida por el presidente de esta instancia, Diosdado Cabello Rondón, pues abrió una investigación por los planes que está realizando el imperio. También hizo mención que se condena toda injerencia extranjera desde Venezuela. Seguimos escuchando las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Por una Venezuela libre, soberana e independiente. Propicia para la fecha, propicio por el momento. Y quiero, con el permiso de ustedes, referirme un poco a lo que compañero E. Arle expuso y nos transmitió. Ayer, en verdad, no nos sorprende, ¿no? No nos sorprende esa noticia. Y como dice E. Arle, el hecho que hayan fracasado no quiere decir que la hayan desechado. De vuelta con todos ustedes, de inmediato vamos a ver lo que ocurre en vivo y directo en el Palacio Federal Legislativo, sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, 207 años de nuestra independencia. 5 de julio, día de fiesta nacional. Escuchemos lo que ocurre en el lugar. Este pueblo libre no se va a calar ninguna intervención. No lo vamos a permitir. Y yo lo he venido diciendo. Lo he venido diciendo y lo ratifico. Es probable que entren a Venezuela. Pero ni ellos saben cómo van a salir. Ni ellos saben cómo van a salir. Se les convertirá aquí nuestra tierra sagrada en un espacio inhóspito para cualquier fuerza extranjera. Un espacio donde morderán el polvo de la derrota una y un millón de veces se intentan osar poner sobre nuestra patria un pie para ofender a nuestro pueblo. Saldrán nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestros hermanos indígenas, las mujeres, los jóvenes. Saldremos los soldados a la calle a defender la patria. Saldremos todos y cada uno de nosotros. Y voy a decir lo que he dicho en otras oportunidades. Todo aquel que haya llamado a intervención en Venezuela en caso de una invasión tiene que ser tratado como enemigo de esta patria. Debe ser tratado como un traidor a la patria, como aliado de las fuerzas que estén invadiendo a nuestro país. No puede ser que sigamos permitiendo que haya venezolanos que andan por el mundo hablando mal de su país y solicitando invasiones y bombardeos. hay que tomar las acciones que sean necesarias. Convirtámonos nosotros pues. Vamos a investigarlo. Aquí no se trata de pasarle factura a nadie. Esto está muy claro. Y yo quiero proponer a un grupo de constituyentes y se suman todos los que quieran. Se suman todos los que quieran. Pero yo propongo que esa comisión la encabece María Alejandra Díaz. es una mujer constituyente. Y estén allí Gladys Requena, Marco Sosa, Oscar Alvarado, Marelis Pérez Marcano, Gerardo Marquez y todo aquel que se quiera incorporar. Es la defensa de la patria. Es denunciar ante el mundo a los traidores a la patria. Es denunciar ante el mundo a aquellos que andan vendiendo la patria venezolana sin que ella les pertenezca. No nos podemos quedar callados. No nos los perdonarían nuestros hijos. No nos los perdonarían nuestros nietos. No nos los perdonarían la historia. Bolívar jamás no los perdonaría. Chávez jamás no los perdonaría. Luisa Cáceres de Nismendi jamás no los perdonaría. Eulalia Buró jamás lo perdonaría. Huaycaipuro no lo nos perdonaría jamás y nunca. Estamos obligados a tomar las decisiones que tenemos que tomar en este momento. Yo le pido a todo aquel que se quiera incorporar que se incorpore esa comisión y pronto María Alejandra pronto comencemos a ofrecer resultados y nos vamos esta Asamblea Nacional Constituyente ante el Poder Judicial a denunciar a quien tengamos que denunciar. Y si es necesario hacer leyes para que se cumpla castigos ejemplares para los traidores de la patria vamos a hacer las leyes que sean necesarias. Leyes que impliquen y que signifique para aquellos que quieran traicionar esta patria que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Si ellos están dispuestos a arrodillarse ante el imperialismo nosotros estamos dispuestos a ser libres nosotros estamos dispuestos a ser independientes nosotros estamos dispuestos a ser soberanos. pase lo que pase y en cualquier circunstancia nosotros venceremos nosotros venceremos ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias camarada Yole que es jugando esto no es porque hoy es 5 de julio que es el día de la patria formal pero el día de nuestra patria son los 365 días del año nosotros lo sentimos aquí que hoy 5 de julio se nos cruzan todas las mezclas que tenemos en nuestra sangre y en el alma sí es verdad y que hoy 5 de julio tenemos el amor por nuestra patria así en el cielo es verdad pero esta investigación no la vamos a hacer el 5 de julio nada más todos aquellos y aquellas que hayan incurrido en esta situación debemos denunciarlo y que sean las autoridades y que sea la justicia la que se encargue pero no podemos hacernos los locos antes se van por el mundo dicen por allá me quieren matar y después se presentan en Venezuela como que aquí no hubiera pasado nada como es que nos quieren matar no tienen el valor de asumir sus posiciones porque ayer el 30 de junio no fue el 30 de junio se levantó Fabricio y dijo me voy a las montañas no vamos a comparar a Fabricio con ninguno de ellos porque Fabricio es incomparable no hay forma de comparar solo hago la mención de quien está convencido de lo que cree quien está convencido y quien entiende que la política no es un negocio que está dispuesto a exponer su propia vida por lo que cree eso tiene un extraordinario valor ellos no ninguno lo quiere hacer ellos lo que quieren es el cheque que le da el imperialismo cada mes por los servicios prestados a una nación extranjera yo con esto quisiera pues darle carácter formal a esa comisión y les pido a todas y a todos la colaboración que puedan prestarle los que tengan información los que puedan ayudar de cualquier manera siguiente punto señor secretario compatriota presidente el objeto de esta sesión solemne que usted ha convocado en el día de la patria ha sido visto en su totalidad fíjense lo siguiente esa reunión que tuvo Trump el emperador fue en agosto del año 2017 fue en la fecha que esta asamblea nacional constituyente se estaba instalando ellos sabían lo que venía y por eso este señor en su desequilibrio en su irracionalidad intentó pararlo no conoce este pueblo no nos conoce no nos conoce hoy 5 de julio hay que recordárselo cuando nuestros soldados y soldadas y nuestro pueblo está desfilando ahí hay que recordárselo que entiendan que el día que intenten algo contra Venezuela seremos como nuestros hermanos caribes como nuestros hermanos indígenas cuando se defendían del imperialismo español cuando eran masacrados ninguno de ellos se rindió no así seremos nosotros algunos dicen que seremos otro Vietnam seremos otro Vietnam nos convertiremos en la pesadilla de ellos nos toca queridos hermanos hermanas camaradas irnos como decimos nosotros carrera mar para el paseo monumental de los próceres a presenciar nuestro desfile este extraordinario discurso del hermano E. Arle Herrera yo le pido a la secretaría que lo hagamos público además que por su concreción extraordinaria da para leerlo estudiarlo cargarlo en el bolsillo comentarlo sobre todo por el sentido de oportunidad de este discurso gracias Erle por tu sabiduría gracias hermano gracias hermana si no hay ningún otro punto nos vamos a declaramos cerrar la sesión y nos vamos a paseo monumental de los próceres que viva la patria que viva Chávez que viva Maduro que viva el 5 de julio que viva el 5 de julio que ha informado que la asamblea nacional constituyente se constituirá como una comisión que investigue cada uno de los hechos que realiza el imperio norteamericano contra nuestra patria además informó que detrás de cada una de esas personas que dicen ser venezolanas